En temas de política, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es objetivo para opinar sobre la conveniencia de que Luisa María, alcalde secretaria de Gobernación, dirija Morena a nivel nacional. Recordó que él mismo la invitó a su movimiento hace ya más de 12 años y que todos tienen derecho a participar. ¿Qué le parece? Luego la invité a ser secretaria de Trabajo muy bien y secretaria de Gobernación muy bien, pero ¿quién va a decidir? Yo para entonces a lo mejor ya no voy a estar aquí cuando hagan la elección y todos tienen derecho igual. ¿Y quién va a decidir? Pues la militancia, los ciudadanos. También muy bien, Citrali. Sí, todos, todos. Todos tienen derecho a participar.